hey muy buenos días tardes o noches a la hora que estén viendo este vídeo qué tal cómo están cómo les va en su aburrida o divertida vida en el día de hoy vengo con un nuevo vídeo para el canal en esta ocasión vengo con nada más y nada menos que un nuevo juego para el canal pero antes de comenzar a hablar de cualquier otra cosa quiero aclarar que en el título puede que haya un poco de clickbait ya que no soy muy fanático de este tipo de juegos ya que sinceramente no sé cómo se juegan este tipo de juegos y el único juego que jugué de este estilo fue dofus pero este también lo dejé todo porque se me hizo un tanto aburrida la jugabilidad pero si a ti te gustan este tipo de juegos creo que es una buena opción para ti primero que nada y como punto más importante te comentaré qué es lo malo que tiene el juego puntos negativos que yo encontré al momento de jugarlo y esto puede influir al momento de comprar el juego el primer punto negativo que tengo que comentar es la resolución de pantalla que no me gusta para nada al tener un teléfono con una pantalla un tanto amplia el juego no se muestra correctamente y la resolución que tiene es bastante mala sumado a eso que tengo miopía no puedo ver fácilmente las cosas y por ende te molestará esa resolución tan mala que sería el punto más importante y el cual deberías tener en cuenta el segundo punto negativo es que es bastante corto a pesar de no ser fan de este tipo de juegos es decir que le saqué un final al juego pero sólo uno porque el juego es bastante malo en traducción como en jugabilidad así que espero que tengan bien en cuenta al comprar el juego porque lo jugué entonces te estarás preguntando pues por la historia así que bueno esos son los puntos negativos que tengo que comentar sobre el juego porque bueno a pesar de todo el juego tiene una buena ambientación y una buena historia pero nada más los controles del juego son bastante sencillos dentro de lo que cabe de la palabra no son sencillos del todo son bastante complejos ya que se trata de un juego de combate por desafíos por turnos lo que hará que el juego sea un combate táctico por turnos y bueno espero que me entiendas ya que no sé explicarlo de forma correcta porque bueno no sé expresar los controles ya que no los entiendo pero el punto es que es un juego en el que debes combatir por turnos y lo bueno es que te explican al inicio cómo funciona correctamente si no de otra forma ni te enteras cómo funciona embarcate en un viaje épico en banner saga el rpg táctico aclamado por algunos y muy criticado por otros donde las decisiones estratégicas influyen directamente en tu historia personal abandona tu hogar y aventúrate en un viaje desesperado por salvar a tu pueblo lidera la caravana a través de paisajes sorprendentes y en la guerra contra los clanes enemigos y los feroces soldados dredge entabla relaciones y toma decisiones que moldearán el futuro de tu clan mientras luchas por sobrevivir en este maravilloso y sombrío mundo banner saga incluye un reino de fantasía único inspirado en la mitología nórdica explora un mundo desalentador formado a partir de las leyendas de los vikingos descubre la sabiduría ancestral y lucha con uñas y dientes para forjar una nueva fortaleza en un mundo abandonado por los dioses más de 25 personajes con una personalidad única entabla relaciones dentro y fuera del campo de la batalla con una gran variedad de personajes de siete clases diferentes cada uno con habilidades únicas y opciones de mejora que se adaptan a tu estilo de juego combate estratégico con repercusiones permanentes escoge a tus guerreros diseña tu estrategia y ataca adáptate a un campo de batalla dinámico donde tus tácticas determinarán quién vive y quién muere la victoria la derrota e incluso la pérdida permanente de un personaje dependen de las decisiones que tomes en conclusión y ya para cerrar mi peor reseña hasta el momento es decir que la historia está interesante los combates como dije no son mi estilo así que son un poco pesados hay que usar muchos turnos independientemente de que ganes o pierdas los gráficos eso sí son espectaculares muy bonitos y evocadores le doy cinco estrellas a los gráficos pero en todo lo demás muy mal a mí no me convencen los combates turnos simultáneos tal vez hubiera funcionado mejor raro lo de la armadura tiempos de carga entre escenas sin duda alguna no me gustó el juego aunque tiene varios puntos positivos y como calificación final para este juego es decir que mi puntuación para el juego es un 6 y no le pongo un 0 porque la historia es buenísima y la ambientación también y pues bueno yo ya te he dicho todo lo que sé sobre este juego así que una vez dicho esto yo me despido de ustedes en el día de hoy no sin antes recordarles que si el vídeo les gustó y les sirvió me apoyarían mucho si me dejan su like su suscripción y así pueden su compartición para más vídeos random y nos vemos en un nuevo vídeo si es que me han de qué hablar y ahora sí que sí dicho esto nos vemos hasta la siguiente adiós y